Bonito momento el de ayer, el que Arraf, que se ve su cumpleaños, su cumple 28 años, pues tuvo, colectó en directo con Isa Pantoja, en la pantalla esa grande. Fue un emocionante momento al recibir esa sorpresa que él, bueno, en parte ya se la esperaba también, pero como le decía, que esperaba que estuviera allí. Y bonito, fue emocionante porque, bueno, a Arraf se le ve, se le ve hasta las trancas súper enamorado de Isa y que este chico, es que ya lo dice, es así y ya está y no lo vamos a repetir más veces, ¿no? Pero que se llega al corazón de la gente quizá por lo noble y esos sentimientos tan sencillos que tiene y no sé, ¿no? Y por eso quizá es lo que gusta a la gente y como llega al corazón, ¿no? Le dio hasta, con la pantalla le dijo, dame un beso, Sacachó le dio un beso en la pantalla, en los morros, a Isa que se quedó que no sabía ni por dónde y fue un momento bonito, ¿no? Ella le dijo que lo estaban viendo, que hasta Albertito, que quería esperarse para saludarle, pero bueno, que como era tarde tenía que, pues normal, irse a dormir y que lo veía cada día, que estaba súper orgullosa, bueno, todas las palabras de aliento y de todo, ¿no? A Raz que no sabía cómo preguntarle porque se ve que está nervioso por saber si está embarazada o no está embarazada, pero más o menos por lo que dejó a caer porque no llegó a justificarlo del todo, pero le dijo que no, ¿no? Que de momento que no y que ya tendrían tiempo, ¿no? O sea que a lo mejor sí, pues bueno, cuando salgan, pues se pondrán manos a la obra. Mira, él se quedó así, dice que le hace mucha ilusión, pues que tener un hijo con Isa y todo fue muy bonito. Yo encuentro que esta pareja, de verdad, van bien, no se llevan bien y es como siempre he dicho, que parece que a Isa esta estabilidad que tiene con él es lo que le hacía falta y para que sentara cabeza y más ahora también que está, pues también alejada de su madre, ¿no? Solo tiene, como aquel que dice, no tiene a su madre, no tiene a su hermano, pues tiene a Raz, ¿no? Que menos. Los salvados de ayer, que ya se veía venir, claro, fueron Manuel y Lucía, ¿no? Primero Lucía y luego Manuel. Entonces han quedado, pues para la expulsión, han quedado para el jueves, finito, queroseno y maica, ¿no? Parece ser que el que está para salir es finito, pero no sé, yo empiezo a tener dudas, ¿no? Empiezo a tener dudas que quizá la que saquen es a maica porque es la que menos hace, la que más desapercibida pasa y aunque finito, ha hecho cosas que parece ser que no han gustado y luego, como el otro día, el pedo que se tiró en pleno directo y todo esto, pero bueno, por lo menos le van dando, como ellos dicen, que Roseno ya dijo, dice dejarnos a mí y a mi hermano, dice que si nos vamos esto parecerá la casa de la pradera, ¿no? Porque le dan, pero bueno, aquí hay enfrentamientos casi con todo el mundo porque Ana María se las trae, Ana María ha discutido con finito, con queroseno, también con Marta, o sea que con Mar incluso, con su compañero, o sea que Ana María está revolucionada en la casa y parece también que no encuentra el sitio, ¿no? Marta, que ya sabemos que entre las dos pues ya venía de fuera, ¿no? Que no se pueden ver una a la otra porque Marta siempre ha atacado mucho a Ana María y eso Ana María, aunque ella dice que no es rencorosa, sí que lo es y bastante, se guarda las cosas, ¿no? Y ayer pues tuvieron otro enfrentamiento ahí porque Marta, ya os pondré un trocito para que lo escuchéis, pues le dijo todo lo que decía y lo que hacía pues por detrás a Ana María. Ana María, como siempre, que mírala en cuanto, sí que suelta una palabrita un poco más alta que otra pero le pasa un poquito como a Raz, no sabe defenderse, ¿no? Ella sí, en un momento dado, o si la otra persona es más débil que ella, que no tiene voz, entonces Ana María se sube, ¿no? Ella sí que entonces chilla y entonces es ella, pero como la otra persona se le plante cara y hable más fuerte que ella, Ana María se queda pequeñita, es que no sabe ya ni qué contestar, no sabe qué decir y es lo que le pasó con Marta, que Marta ya tiene muchos años, tiene mucha experiencia y Marta pues sabe dónde tiene que atacar y cómo tiene que hacerlo y es lo que hizo, ¿no? Que hizo callar a Ana María ayer, pero bueno, tuvieron un fuerte enfrentamiento de nuevo. Efren también ha finito porque lo vio en un momento porque, a ver, finito está pasándolo un poco mal, ¿no? Entre que ve que como todos le acusan y como todos van en contra de él, de que Ana María dijo que, uy, que la mirada de él que le daba miedo, todas esas cosas que le han querido aclarar y hasta Ión lo ha dicho porque dice es que me están poniendo a mí aquí de agresivo y yo de agresivo no tengo nada. Entonces hasta Ión le ha dicho que no hay agresividad, que sí que se están pasando con insultos y que ya no quería repetirlo más, pero que esa palabra no la volvieran a utilizar porque si el programa viera alguna cosa de agresividad o alguna cosa así, es el que pararía el tema y diría algo. Y entonces que agresividad no ha habido. Que insultos y malos modos hablando y todo eso, mala boca, que sí que hay mucha y que tendrían que quizá controlarse un poquito, ¿no? A ver, a ver si así... Pero bueno, daba pena, ¿no? Ayer se les saltaban las lágrimas porque yo creo que estos dos chicos es su manera de ser así. Hasta el padre se les saltó escuchando a Finito en el plató un poco la lágrima porque ahora están como un poco arrepentidos, ¿no? Porque, bueno, normal. Se están viendo que van a ser expulsados quizá y quieren, como dicen, que quieren quedarse, quieren estar y... Y como todo el mundo, ¿no? Cuando le ve las orejas al gato, Manuel, que también Manuel, pues bueno, Manuel está haciendo un buen programa. Yo lo veo, este chico que sí, habla lo que tiene que hablar, se moja cuando se tiene que mojar. Está cada vez más cerca de Lucía. Lucía se ha sincerado con él sobre su vida con Isaac, sobre esto. Y parece ser que están como un poquito más unidos aquí, ¿no? Eso también, Lucía dijo que ella es la que ha dicho que parece ser, porque se lo ha dicho una persona, cercana, de que le había puesto los cuernos un poco antes de entrar a la novia que tiene, que eso le ha sentado mal. Parece ser que lo han aclarado, ¿no? Pero vaya, que la cosita está interesante, que está bien. Vamos a ver quién sale al final el jueves. Yo creo, vuelvo a repetir, que va a ser Maika, porque no veo que saquen. El otro día me estaba más convencida que por todas esas faltas de respeto el que iría a la calle sería finito. Pero no sé por qué veo que no. Que finito, pues, y el hermano, están haciendo eso. Están dando vida a la casa, ¿no? En todo esto, en momentos, y que no, que no creo, ¿no? Y en cambio Maika, pues, está pasando desapercibida y solo intentó al principio hacer una carpeta con Lucía al entrar, cosa que no le salió bien porque Lucía no le siguió los pasos. Y entonces ahora ya es como que no existe, ¿no? Es como que esta chica no hace nada en la casa. Como siempre, me gusta que opinéis, que me lo dejéis aquí abajo en comentarios, qué es lo que pensáis, qué opináis del concurso, de lo que está haciendo Marta, de cómo va Ana María, de ARAF, qué opináis de ese momento tan bonito con Isa. Dejádmelo aquí abajo, que me gusta leeros, dar me gustas, que es muy importante también para mí, y que os suscribáis al canal, que ya sabéis que es gratis, gracias a los que me seguís, a los que estáis ahí, a esa comunidad tan bonita que hay, y me gustaría pues ampliarla, ¿no? Que os apuntéis un poco más para poder seguir creciendo. Muchas gracias y hasta pronto.